El alcalde revolucionario del municipio bolivariano, general Pedro María Freites, presenta La Memoria y Cuenta 2016 Con una gestión socialista enfocada en la solidaridad, lealtad, justicia y honestidad hemos alcanzado resultados positivos bajo la premisa de unir voluntades como un solo gobierno y sin discriminación de raza, etnia, religión, género o cualquier otra condición humana logramos invertir en salud, deporte, educación, cultura y turismo de esta manera generamos calidad de vida en beneficio de todas y todos los chamariaperos Sigamos construyendo patria en revolución y luchemos por una Venezuela indestructible El gobierno revolucionario de Freites avanza en aspectos claves que nos permiten consolidarnos como un municipio potencia En inversión social se destinaron 180 millones en ayudas sociales, quimioterapias, estudios especializados y donaciones incluyendo las jornadas de alimentación En materia de seguridad se logró reducir el índice de lectivo en un 35% con respecto al año anterior Más de 2.000 billones de bolívares invertidos en obras de infraestructura siendo el proyecto presidencial del agua el más emblemático así como la adquisición de activos como ambulancias para el servicio de atención inmediata y transporte escolar Con una inversión superior a los 800 millones se ejecutaron a través de la empresa de producción social proyectos de asfaltado, mantenimiento de pozos y proyectos socioproductivos Atención permanente a nuestros niños, niñas y adolescentes a través del sistema de protección así como la asesoría legal a través de nuestra procuraduría y registros civiles Articulación a través de nuestros institutos municipales para la consecución de metas y la atención a nuestros ciudadanos en los diferentes ámbitos Somos un gobierno eficiente, comprometido con su gente Danielaro Méndez, alcalde del municipio bolivariano General Pedro María Freites Revolución al servicio del pueblo